Hola que tal a todos en este vídeo les voy a enseñar cómo utilizar una herramienta que fue desarrollada por el grupo de akia developer center esta herramienta nos va a servir de mucha ayuda para poder instalar de forma más práctica nuestros proyectos en drupal en este vídeo les voy a enseñar cómo descargarlo y cómo cómo instalarlo esta aplicación actualmente se encuentra dirigida para dos sistemas operativos como pueden ver aquí en la página para mac y para windows la url donde pueden encontrar esta aplicación la voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan descargarla fácilmente entonces ya teniendo la url vamos a dar clic en windows download y vamos a descargar la versión para windows guardamos el archivo y esperamos a que descargue ya yo lo tengo descargado entonces solamente lo que haremos es darle doble clic y la instalación es muy sencilla nos sale ahora el cuadro de diálogo de la instalación damos clic en next next nuevamente en el siguiente cuadro nos muestra todos los componentes que se van a instalar como el akia dev desktop 2 en la page 2.4 mysql php y el manager para nuestras bases de datos php myadmin siguiente ahora aceptamos los términos y esta casilla pueden dejarla activada simplemente dice que vamos a ayudar a akia a mejorar la aplicación enviando reportes o futuros errores que se presenten en la aplicación siguiente lo siguiente que nos muestra en la ruta donde se va a instalar nuestra aplicación akia en el siguiente campo debemos indicar el directorio donde queremos almacenar todos los proyectos drupal que se generen a partir de la aplicación akia en este caso yo voy a crear una carpeta en el disco de llamada drupal website lo siguiente que vemos son los puertos que van a utilizar las aplicaciones como apache en este caso el request o el llamado de apache saldrá por el puerto 8083 ustedes pueden configurarlo al puerto 8080 o al puerto 80 si no lo están utilizando de igual manera el https sale por el 8443 también está sujeto a modificaciones y por último el puerto de la base de datos que es que es el 33067 como les dije anteriormente estos puertos están sujetos a modificaciones ya que muchas veces tenemos otras aplicaciones que los pueden estar utilizando como por ejemplo el sam o el lam o el wam dependiendo de su sistema operativo yo los voy a dejar por defecto presionamos siguiente nuevamente siguiente y dice que estamos listos para la instalación ok hemos finalizado la instalación nos dice que la instalación ha finalizado en nuestro en nuestra máquina vamos enseguida a dejar activar esta casilla para abrir la aplicación de akia finalizamos y yo